Música Un año más nos recibe el carnaval y participamos ocho murgas que autogestivamente nos organizamos, la municipalidad nos ayuda por supuesto esta es parte del trabajo que hacemos de conjunto con la MUNI hace un tiempito Música Significa mucho, pero mucho orgullo y alegría porque nosotros lo que queremos compartir a todo el pueblo de Merno es la alegría, la lucha Música También ver a las familias reunidas, divirtiéndose en lo que es la murga, el carnaval y que sea parte de la cultura nuestra Música Ver el esfuerzo de tantos años a la gente en la risa de los chicos, a la gente como lo disfrutan es increíble Música Expresar nuestro aspecto en la cultura, venir de que todavía siga vigente el carnaval y que se pueda hacer Música Música Me parece perfecto, por tener el apoyo de la municipalidad en estos momentos hay que seguir remancando Música Música A mi, personalmente me encanta Porque están los chicos jugando todos, están contentos y me parece bien Música Música Hace rato que yo veía a Bulga y me re gusto Música Agradecer al municipio, a la subsecretaría de cultura por el espacio, la disponibilidad, la buena onda Es un apoyo constante durante todo el año y gracias por esto Música 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 Música